con ese igual ninjas qué tal bienvenidos a un nuevo episodio más de contenido ninja hoy de nuevo os traigo una entrevista en este caso no es una persona que está dentro de la comunidad es una persona que yo sigo que admiro mucho y que bueno nos conocimos por linkedin desde hace mucho tiempo estoy con josé luis gallardo él es un copywriter o ghostwriter bueno ahora se definirá él le voy a preguntar también y es el creador de superwriter academy para mí una de las mejores academias online para aprender sobre copywriting técnicas de escritura creación de contenido y todas estas cositas pero no me quiero enrollar quiero darle palabra quiero que hable él más que yo o sea que buenos días josé luis cómo estás bueno bueno en una presentación muchas gracias casi me saca los colores o sea que me agradecido por la presentación y nada un poco pues muy bien como hablábamos antes de record vamos a tope creando contenido y disfrutando el proceso que es muy bonito genial pues en serio muchas gracias por por aceptar estoy teniendo suerte a la mayoría de gente que le he dicho que se le puede entrevistar me están diciendo que sí en general la gente es maja pero pero bueno siempre hay alguno que está muy ocupado también y no pasa nada pues para empezar me gustaría que voy yo te he presentado brevemente no y de todos modos me gustaría que nos dijeras quién eres ya que te dedicas para poner un poco en contexto y a partir de ahí vamos desarrollando la charlita pues a ver soy un yo me defino a veces como un escritor frustrado no es decir siempre desde hace años me ha gustado mucho escribir y siempre pues empecé alguna novela pero siempre la dejaba en el cajón no la terminaba lo típico no trabajas familia responsabilidades y vas a aparcar un poco tus sueños ahí hasta que un día pues bueno fruto de una situación que ocurre por la soledad y que descubrí que a través de internet se podía generar ingresos escribiendo y guau o sea estos se han juntado los factores que me gustan escribir y encima ganar pasta con lo cual empecé a investigar empecé a investigar todo esto y eso te hablo de hace tres años o sea muy poquito realmente soy recién llegado aquí el mundo este de la creación de contenido pero verdad que he ido muy rápido porque me he metido a fondo me he dedicado muchísimo me dedico mucho tiempo de mi vida a aprender y a mejorar y a día de hoy pues me defino como un redactor digital me gusta definirme como redactor digital porque no me gusta que me etiqueten como copywriter ni como redactor seo ni como creador de contenido de linkedin no hago todas las cosas porque al final lo que hago es escribir escribir en el medio digital y eso yo lo defino como redactor digital y creo que hoy en día el profesional que se dedica a escribir tiene que reunir diferentes características el polivalente y está preparado para escribir buenos posts en linkedin pero también un buen email de venta o también una buena página de ventas o por qué no escribir un ebook de algo que te guste es decir al final creo que el lo conductor es el mismo es la escritura entonces si me tuviera que definir me definiría como redactor digital y a partir de ahí pues me gano la vida buenamente como puedo luego si quieres hablamos y en más detalle de lo que hago no te preocupes que te daré más preguntitas genial muchas gracias me gustaría preguntarte qué ha habido a mí me gusta mucho conocer la historia de la persona y saber qué ha habido antes de todo esto dices que hace unos tres años que te estás dedicando a esto yo pues he leído un poquito tu historia también de que empezaste con redacción seo un poco por casualidad lo que lo que acabas de contar pero yo me imagino que antes de todo esto hay un background no me gustaría saber pues bueno pues qué formación tienes que estudiaste y a qué te has dedicado antes de dedicarte a lo que te estás dedicando ahora pues mira yo digamos que el grueso de mi carrera profesional ha sido en departamentos de ventas vale yo he estudiado psicología pero realmente lo que me he dedicado siempre es a departamentos comerciales en diferentes posiciones y diferentes sectores pero al final era vender vale temas de ventas en empresas bastante importantes pero siempre el departamento comercial y he estado muchos años de vida 18 concretamente haciendo esto hasta que un día pues evidentemente pues estaba bien tenía un trabajo bien pagado buenas condiciones lo que pasa que el estilo de vida que llevaba no era el que a mí me hacía feliz porque pues pasaba mucho tiempo fuera de casa muchos viajes etcétera etcétera y no iba un poco no iba alineado con mis valores vale que me gusta su un casero me gusta la vida familiar yo vivo en un pueblecito pesquero que está aquí el sur de alicante me gusta la vida muy tranquila entonces bueno llegaba a mi casa y como era el paraíso cuando llegaba un viernes o algún día si llegaba el fin de semana de agua que viene esto es vida y decir a ver por qué tengo que esperar al viernes para disfrutar de mi vida entonces soy un inconformista soy un rebelde y quiero salirme del sistema intentó hacer todo lo que pueda seguirme del sistema entonces un día me decidí a intentarlo que oye mirar voy a intentar en el peor de los casos como ya tengo mucha experiencia haciendo lo que hago sé que puedo volver otra vez a trabajar seguro nos va a costar un trabajo conseguir otra vez otro empleo y digo voy a probar probó probó un año y a ver qué pasa y dejé mi trabajo y probé un año bueno pues al día de hoy llevo tres y todo y vamos tengo muy claro que no pienso volver tengo claro que no me vuelve porque la verdad es que me está yendo bien es decir lo suficientemente bien para poder vivir tranquilo vale eso nada más tampoco me monto películas en la cabeza pero lo suficientemente bien para vivir tranquilo y llevo un estilo de vida que realmente ahora va más alineado con mis valores es un poco la historia es decir he dedicado siempre toda mi vida al mundo comercial pero me he reinventado profesionalmente me metí al mundo digital cuando lo descubrí me quedé alucinado de todo lo que hay detrás de la pantalla que yo desconocía era un ignorante total y me he dado cuenta que hay un mundo paralelo al mundo físico o sea el mundo virtual y mundo paralelo que los que están viviendo en el mundo físico y no tienen contacto con esto pues no saben ni de qué va a lo mejor les hablas a gente a ti te habrá pasado no hablas a gente de alguna cosa y no entiende no porque dice ostia que me está diciendo este tío que tiene un podcast pero que haces en el podcast o tienes un programa tienes una membresía que es eso que la membresía que hay gente que paga por escuchar lo que dices pero que me estás contando bueno todas estas cosas que nosotros nos parecen normales hay muchísima gente ahí fuera que no entiende no entonces cuando descubrí este mundo dije ostras esto me parece apasionante y de hecho cada día que estoy dedicándome a él me parece más apasionante no dejo de aprender todos los días de conocer gente interesante me parece un mundo súper bonito para dedicarle el resto de mi vida aquí oye pues qué bonito eh me encanta porque bueno es decir no es cada cada persona no pues tiene su tiene su historia detrás pero me llegan historias similares a la tuya no historias que de gente que dice oye pues me he cansado de lo que tengo me he cansado de estar de aquí para allá viajando no y y he decidido pues dejarlo probar un añito lo que sea y a ver y a ver qué tal y que lo hay y que lo habéis conseguido o mucha gente pues que lo está que lo está consiguiendo no una de las cosas que me gustan mucho de ti es que eres muy cómo decirlo muy humano no muy muy honesto muy bueno digamos que no lo digo de otra manera pues hay mucha gente que a lo mejor se está empezando a dedicar a algo no podríamos hablar de reacción de copywriting porque es un poco es pues esto ambiente pero hay muchas otras profesiones también no que si vamos si vemos por linkedin por instagram o también por twitter no gente que de repente dice pues sígueme que te enseño cómo alcanzar los 10.000 euros al mes y tal y yo te voy a ayudar y no sé qué no sé cuánto no y yo veo gente que ya se ve que no que no se están dedicando a eso simplemente pues bueno pues quieren generar esa atracción no para para conseguir seguidores o clientes de una manera para mí un poco dudosa y siempre está esa duda ahí porque realmente bueno pues yo no conozco la gente no 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 puedo saber si eso es verdad o no pero me da la sensación de que al menos aquí en españa es donde estamos tú y yo pues bueno mucha de estas personas no son lo que dicen ser no y intentan como venderte el oro y el moro en ese sentido me gustó mucho porque el otro día no sé si fue en una newsletter tuya o en alguna publicación de linkedin que decías que hablabas de super brighter academy que ahora también te preguntaré por eso pero ya me avanza un poco a una pregunta que decías que bueno que de momento no te está resultando rentable en el sentido que te está gastando más dinero de lo que de lo que está generando y eso me pareció como súper honesto y decir es que esta es la realidad no de la de las cosas y de la gran mayoría de gente que se está dedicando a eso no sé qué opinas tú estas cosas pues mira que en internet hay mucho humo mucho humo y hay gente que cae en eso porque al final es muy goloso no que te prometan conseguir un gran objetivo pues si apenas esfuerzo con muy poco tiempo a mucha gente ingenua o necesitada pues evidentemente le parece goloso y siempre hay público para ese tipo de perfiles pero al final esto es un camino de corto recorrido al final yo pienso que hay ser honestos y creo que siendo honestos llegas mucho más lejos que de la otra forma yo al final soy una persona normal y corriente que trabajaba de comercial de vendedor de responsable de ventas como tú quieras al final al departamento de ventas y me he transformado al mundo digital y estos tres años ha sido un camino no te voy a engañar una montaña rusa ha habido meses que he facturado mucho y meses que no han facturado nada entre comillas vale pero es que esto es la realidad del mundo digital que te llega a lo contrario miente es decir no te montes películas que porque veas que uno te está diciendo que vende mucho no quiere decir que tú vayas a hacer lo mismo mañana vas a ganar mucho dinero al contrario el gran porcentaje de personas que intentan hacer lo mismo no ganan dinero como él vale eso es el gran porcentaje entonces asume esa realidad es muy difícil que te salga bien a la primera a la segunda y a la tercera tienes que seguir trabajando constancia perseverancia formándote con gente que de verdad sepa lo que está diciendo es como dices tú que haya probado eso es decir si voy a hacer un curso mañana me invento de pilotaje pues tendré que hacer un curso con un piloto no voy a hacerlo con alguien que no ha pilotado nunca un coche es que no tiene sentido pues todo lo mismo en internet si alguien te está enseñando algo asegúrate que esa persona lo ha probado antes porque te aseguro que esa persona te va a dar consejos desde su experiencia que no hay nada mejor que eso te está ahorrando tiempo te está dando trucos que te van a ahorrar a ti tiempo de dinero pero te aseguras de que esa persona ya domina esa materia yo por ejemplo cuando empecé y lo digo vamos cuando estaba en una universidad empecé haciendo artículos en páginas web que creaba yo vale y que monetizaba con marketing de afiliados mis dos primeros proyectos tres proyectos fueron un fracaso o sea perdí pasta es decir yo dediqué tiempo a crear la web dediqué tiempo probé cosas herramientas compré artículos a gente que se dedicaba a redactar para ser un poco más rápido creando es decir invertí dinero que nunca recuperé hice también una formación muy potente que me costó una pasta casi tres mil pavos que me enseñaban y la verdad es que me enseñaron muy bien a hacer publicidad en facebook y lo que hacía yo era hacerme afiliado de cursos de gente que tenía formaciones y yo hacía publicidad en facebook para anunciar sus formaciones lo que pasa que yo me llevaba una página donde si compraba en el curso de esa persona yo me llevaba una comisión y los primeros euros que invertí empecé a ganar dinero dije hostia esto por un bollón pero luego al final la renta media que sacaba perdía dinero o sea invertía más dinero del que había ganado y eso vamos no hay que ocultarlo es decir que no te monten películas de que hostia haciendo esto vas a ganar una pasta no suele funcionar la realidad es que es un aprendizaje este camino es un aprendizaje tienes que tomar algún aprendizaje y eso sí ir dando pasos sólidos para hacia donde quieres ir y de la mano de personas que saben más que tú y sobre todo gente honesta que tiene ganas de ayudar porque eso es lo que te va a permitir ir consiguiendo tus objetivos pero esto es como si te montas un negocio del mundo físico o sea es que si yo me monto mañana a la tienda para vender móviles pues no quiero pretender ser apple no digo yo tú que te dedicas a esto es decir que no te puedes comparar con apple chicos que no vas a llegar a ser apple en tu vida o sea puedes montarte una tienda de móviles vale pero no vas a ser nunca esa persona o sea en esa empresa esto es lo mismo no te fijes en los que dicen que ganan miles de euros porque aunque sea verdad te aseguro que es muy difícil llegar hasta ahí fíjate en los trabajadores las personas que van humildemente ganando su ganándose la vida forma de una forma ten algo crear una profesión especialízate y de seguro que las oportunidades surgen las que surgen haciéndolo bien surgen me encanta porque porque es que estoy súper de acuerdo con eso en que yo creo que vale más la pena seguir bueno seguir o fijarse o tener como como referente a mí siempre me gusta decir que no no me gusta tener ídoles me gusta tener diferentes referentes y es eso no es decir vale tú quieres conseguir algo pues fíjate en aquella persona que ya está donde quieres estar tú no y fíjate en qué pasos han seguido y fíjate en lo que están haciendo independientemente de que se estén ganando la vida con eso o no bueno si es un referente pues seguramente sí pero independientemente de eso independientemente también de la cantidad de seguidores que tengan o de la repercusión que tengan no es decir fíjate bueno pues piensa en qué punto quieres estar y fíjate en la gente que ya está no y habla con ellos si puedes fíjate en lo que hacen y demás o sea que me parece me parece genial y estoy totalmente de acuerdo con con esto vale pues mira pues enlazando con esto no comentas que lo ideal es fijarse e incluso formarse con aquellas personas que se están dedicando a eso y que están haciendo las cosas bien bueno pues quiero que hablemos de super brighter academy que es una academia no para redactores digitales creadores de contenido como definirías super vaytera academy porque cuando empezó cuando empezaste con super brighter que hará cosa de un añito quizá o un poco menos 8 o 9 meses vale yo me acuerdo que bueno lógicamente pues como toda academia online pues al principio pues hay menos contenido ahora hay un montón de cosas y tal y y todo iba como muy enfocado a la escritura pero veo que poco a poco ha sido como añadiendo más docentes de diferentes áreas pero cuéntanos qué es y para sobre todo para quién es super brighter academy claro super brighter academy nace primero yo me he ganado la vida como como redactor vale cito con mis clientes les facturo tengo mis ofrezcos servicios y me gano bien la vida así lo que pasa que soy una persona que tengo muchas inquietudes digamos digamos así y me apetece como visto el mundo digital visto una auténtica oportunidad para expandirse todo lo que uno quiera y a mí me gusta expandirme sentir la sensación de que estoy expandiéndome a nivel mío no de autorrealización que dije ostras porque no hago algo más chulo la parte de ofrecer servicios que sí que está muy bien y por qué no hago un proyecto que me ilusione que me motive muchísimo apasionen y aunque suene un poco romántico es verdad no nació por esto y usted qué puedo hacer yo que esté guay y que me haga sentir a mí bien a ver mi día a día porque esto es importantísimo para los creadores de contenido hacer algo que te apasionen porque si no al final vas a convertir tu trabajo en algo tedioso todo lo contrario no o sea yo creo que contenido me lo paso bien igual que tú no se nota que disfrutamos con lo que estamos haciendo y luego encima eres capaz de ganar dinero con eso pues ya es la fórmula perfecta pero yo me lo paso bien creando contenido es decir disfruto entonces dije bueno pues qué podría hacer yo que tenga sentido también con lo que yo he aprendido y con lo que yo sé y cómo podría ayudar a alguien pues pensé voy a hacer una academia que sea de escritura digital de redacción digital que ayude a la gente a ganarse la vida con la escritura vale porque mucha gente que quiere ganarse la vida con esto pero no sabe o no puede o no ha empezado o estaba mal viviendo haciendo porque yo detecté que mi sector por ejemplo había gente que cobraba diez veces menos de lo que yo cobraba por un artículo cuando empecé yo cobraba por un artículo a lo mejor 100 euros y gente que cobraba 10 euros 20 euros y yo decía usted cómo puede ser esto cómo pueden vivir cobrando un artículo 20 euros se ocupa dos días de trabajo bueno sacando números decir esto es inviable pero haya mucha gente que lo hacía por competencia porque a lo mejor están otros países y hay un nivel de vida diferente por las razones que sean porque no sabían cobrar más o no sabían cómo conseguir un cliente que pague más y yo dije joder si yo soy capaz de hacerlo cualquiera puede hacerlo porque no nos enseño esto en una academia como lo hago yo no digo que sea una fórmula mágica porque aquí no existen las fórmulas mágicas sino que yo te voy a enseñar lo que yo sé hacer lo que a mí me funciona y luego tú decides el tema no te va no entonces esta fue la idea inicial y dije cómo empiezo esto como tampoco me gusta darme las de entendido y de experto dije voy a hacer una cosa y tampoco sé de todas las temáticas ni en todas las especialidades dije voy a hacer la academia de plantear de esta forma voy a contratar a referentes de distintas disciplinas para que la autoridad la tengan ellos no yo es decir yo cuando empecé el proyecto empecé así ha ido virando vale ha ido evolucionando porque esto es una cosa importante también no hay que tener miedo a probar algo y que luego vaya evolucionando porque al final creo que es la decisión más inteligente y pivotando hacia las cosas que luego el mercado va demandando no es que tú piensas que son buenas muchas veces no coinciden pero bueno dicho esto es que empecé la academia con una idea era vamos a hacer un espacio donde la gente pueda entrar ahí y tenga distintas formaciones de referentes en sus disciplinas y que puedan formarse con ellos y dije voy a plantear la siguiente manera voy a hacer micro cursos que llamo yo que son formaciones muy pequeñitas de una hora que abordan una temática concreta es decir si yo quiero aprender cómo se aplica el copy en email pues hay una formación que habla de eso y otra formación cara de copy para presupuestos otra formación cara de copy para páginas web por ejemplo vale si es diferente realmente todo es copywriting pero es diferente entonces empieza a contactar con profesionales que sabían de estas cosas y presenté el proyecto me decían que sí evidentemente me toca pagar un dinero para que hagan esa formación pero luego yo la tengo entre la academia y digamos que las protocion vale ese es un poco el modelo de negocio inicial que tuve que ocurre aquí por un lado estaba desaprovechando todo lo que yo aprendí estos años porque la gente me preguntaba porque tú no tienes formaciones porque tú no haces no hay cosas que se me dan bien y experimenta mucho tres años y aprendido un montón más que técnicas de escritura que yo ya entiendo que la gente sabe escribir bien domina además una cosa que es bastante común la gente sabemos escribir ya nos enseñan en el cole dije joder lo que a mí se me da realmente bien es cómo ganarme la vida en el medio online a través de la escritura digo porque no aprovecho también esos conocimientos que yo he obtenido a base de pruebas de ensayo error los comparto con gente que seguro que les vendrá muy bien conocer que esto cómo pueden monetizar sus contenidos cómo construir marca personal que gracias a eso te vienen mejores clientes oa allí por ejemplo y ayer mismo me llegó una fíjate que ahora mismo miras mi perfil de linkedin y ahora tengo un banner con la academia en la descripción pone sobre la cadena y pongo un eslogan de la academia o sea no tengo nada más y ayer me llegó una propuesta de trabajo de una agencia de marketing donde me decían que querían contratar para trabajar de copy y yo no soy copy es decir no no me ofrezco como copy en ningún sitio o sea no estoy de hecho no pongo ningún sitio que soy copywriter que ya van preguntan a veces ostras que tú haces copy tan tengo no yo no hago copy yo trabajo de redactor digital y ofrezco servicios de diferentes cosas que una de esas es el copy de acuerdo pero yo te quiero decir que las oportunidades surgen cuando hacer las cosas bien entonces dije joder igual que me suben a mí le pueden surgir a otros si hacen lo mismo que estoy haciendo yo o cosas similares al final es cuestión de hacerlo pero mucha gente como nada se hace pues no les ocurre estas oportunidades vale entonces dije voy a mirar un poco a la academia voy a añadir a parte de los contenidos que ya estoy añadiendo todos los meses que es de referentes voy a añadir lo que yo ya sé hacer que se hacer bien que me está funcionando y además creo que es importante para ganarse la vida en medio digital y hable de e incorporado inteligencia artificial que hoy en día sabes que es un tema que ha llegado para quedarse y que hay que alguna pregunta te quería hacer luego de esto también si ahora le metemos caña entonces añadido inteligencia artificial que me parece súper importante empezar a dominar la 2 marca personal que creo que es un elemento diferenciador para conseguir clientes de calidad y 3 monetización modificación en qué sentido oye aparte de los servicios sabes que puedes ganar dinero con más cosas ya es que puedes tener una newsletter y después ser muy rentable si lo trabajas bien pues en un podcast puedes tener un ebook puedes tener una formación muy específica de lo que tú hagas o sea tienes que posibilidades de generar ingresos para levantar los servicios que te van a hacer que a final de mes viva más tranquilo que es lo que estoy haciendo yo soy yo estoy generando ingresos de manera paralela a mis servicios precisamente va a tener más estabilidad económica y eso hoy en día en el medio online lo puede hacer cualquiera con un poco de aprendizaje y dedicado un tiempo sólo me falta aprenderlo y hacerlo entonces dije bueno pues voy a coger a la academia y voy a hacer que sea más útil que antes es decir aparte de ver tus formaciones que está muy bien que hay las tienes como una especie de biblioteca de cursos oye te voy a dar un poco de caña tienes caña para aquellos que quieran caña venga mostrar caña te voy a dar inteligencia artificial te voy a decir cómo construir marca y te voy a decir cómo ganar más pasta en internet y eso es lo que estoy haciendo ahora es decir que eso promete la calle para acabar con esto un espacio donde te puedo ayudar a construir un negocio rentable a través de la redacción sería un poco el resumen genial oye pues respuesta más aclaratoria no era viable no era posible perdón me encanta porque la propuesta que ofreces con con super brighter academy yo creo que es algo muy muy necesario no para mucha gente y en cierto modo novedoso porque normalmente la mayoría de de academias no ya no hablo de de gente que ofrezca formaciones sueltas a nivel personal no pero sí como como academia me parece algo muy muy chulo y como muy llamativo el que sean como píldoras no y ojo cuando hablo de píldora a lo mejor dura tres cuartos de hora no es que sean diez minutos pero sí que a lo mejor he visto alguna formación de 20 minutos y me parecen súper súper interesantes porque a veces al menos hablo por mí cuando veo algún curso en algún sitio de algo a veces veo que son diez lecciones cada elección con un con dos vídeos de no sé cuántos minutos y como que vale a lo mejor empiezas pero luego pues voy a ser el día a día hace que no tengas tanto tiempo o te olvides un poco de eso en cambio es oye voy a aprender a crear no se me inventó una estrategia en linkedin tienes tú un vídeo de 30 minutos donde lo explicas y al grano vale o sea así sin paja directamente con lo con lo interesante y eso es lo que una de las cosas que más me llaman la atención y luego ahora te pregunto también los temas que estás tratando últimamente y me doy cuenta no no sé si si tú también al menos claro yo que trabajo de cara al público yo trato pues con mucha gente diferente y lógicamente no cada día porque hay muchísima gente que pasa por mí por mi trabajo pero pues de vez en cuando pues conozco alguna persona pues que se dedica pues a cosas de internet o que hace podcast o lo que sea no que se dedica no sino que dice pues yo grabo podcast no el otro día por ejemplo pues conocí a una chica que grabó un podcast y con la intención de monetizarlo quizá en un futuro pero bueno por por la por la conversación que tuve pues no 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 voy muy claro no el el enfoque que tenía esta persona de monetizar no y me pasa muchas veces pues cuando alguien me contacta por linkedin o por instagram o amigos que me preguntan oye pues yo quiero empezar un podcast y quiero monetizarlo no y mucha gente ya piensa en monetizar antes que en ponerse a crear contenido y en hacer algo así no y creo que que bueno pues una de las cosas que siempre decimos pues la gente que nos dedicamos a esto y cuando digo nos dedicamos me refiero a que hacemos cosas de éstas ya sea que nos ganemos la vida o no es que ostras hay que tener paciencia no y hay que ir picando piedra hasta que llegue el momento en los cursos que explicáis en super brighter muchas veces es primero te creas una audiencia y luego no vas pivotando y vas haciendo vas haciendo cositas claro por eso es tan importante que te guste lo que haces porque hay que tener mucha paciencia esto es un camino largo es decir si yo creo un podcast que sea un tema que te gusta no esperes obtener nada a cambio estate un año dos años y dentro de dos años ya empiezas a pensar si realmente eso va a ser rentable algún día o no pero para estar dos años creando contenido sin generar ingresos o sin que obtener un retorno x o te gusta lo que haces o es imposible ya te digo que desistes que pasa mucha gente empieza un podcast al cuarto episodio y lo ha dejado sabes o un canal de youtube claro al final esto es lo que me pasó a mí contenido ninja antes se llamaba muy buenas y muy buenas venía de otro podcast que yo tenía y eran proyectos que yo hacía gratuitamente y ya antes has dicho o no que super brighter claro no es tu fuente principal de ingresos bueno de hecho has dicho que no que no lo es porque gastas más dinero del que genera de gastos tu fuente principal de gasto porque has de pagar a los profesores a las profesoras pues que si host y bueno pues todo lo que conlleve no la plataforma no sé qué plataforma estás utilizando para para gestionar la academia que es wordpress o algo esto ya es curiosidad no estuve en wordpress bastante bueno siempre he estado en wordpress los tres años que he estado haciendo mil cosas he hecho muchas páginas en la web lo domino bastante bien pero me cambié a una plataforma que es especializada en academias vale porque porque es como un ferrari yo pongo como viajar en primera clase en avión lo tengo todo ahí tengo unos paneles súper cañeros es súper ágil al cambiar o sea está especializada en academias que es lo que yo quiero wordpress es muy versátil pero tienes que tocar 50.000 plugins claro dominar muy bien todo o sea me ocupaba mucho más tiempo en lo técnico que a lo que yo quiero dedicarme que es a crear contenido busco algo que me lo ponga fácil y ya está que es algo tipo que ya vi o algo así sí exactamente una tipica llave se llama leen además si vas a la web abajo tiene el logo leen walls como aprendizaje del mundo no me suena me suena pero es una pasada o sea este boca ya vi vale es una pasada y además tiene mucho potencial de cosas que aún todavía no puedo implementar pero que lo haré como por ejemplo es una cosa que te doy a ti la exclusiva o no voy a desvelar cuando todavía lo tengo ya en el mapa en la agenda una aplicación una app de súper guay de academy para que puedas llevarlo en el móvil todas las formaciones en el móvil puedes verlas desde la una pasada y además esta aplicación se puede hacer desde la plataforma que está más me encanta lo de tener una aplicación me parece muy acertado entiendo que es un gasto porque es algo que hay que desarrollar y tienes que contratar una gente lo haga pero yo por ejemplo tengo muchos cursos en doméstica y que seguro que te suena y lo típico ello yo soy como como aquí detrás mío que ves que tengo un montón de libros la mitad no me los he leído todavía pero pues con doméstica me pasa que he ido comprando cursos y no los he hecho y cuando lanzaron la aplicación y ya la hicieron en plan que funcionaba bien y que te puedas guardar cosas offline etc es como guau entonces cuando tengo un ratito en el autobús en el curro tal pues me voy viendo los me voy viendo los vídeos una de las cosas que has comentado también es que es que me desvía un poco disculpa es que tú tienes tú tienes tu trabajo como como redactor digital freelance no en ese sentido y aparte pues como es algo que te gusta y eres así de inquieto pues has montado esta academia no me siento un poco identificado aunque bueno yo yo trabajo por cuenta ajena no y aparte pues pues tengo pues esta membresía y las cositas que voy haciendo en internet no crees que por porque mucha gente no cuando cuando me dice que quiere hacer cosas online o quiere dedicarse a otra cosa y tal como que piensan que sólo hay una manera que es dejarlo todo y dedicarte a otra cosa no y yo siempre les digo bueno a ver puedes empezar a ver si se te da bien no y dedicarte crees que el tener un trabajo ya sea por cuenta ajena o ya sea como freelance crees que es una tranquilidad a la hora de decir me puedo permitir probar otras cosas crear contenido no y eso te puede dar más pie a probar cambiar pivotar incluso cometer errores y fallar que una persona que a lo mejor no tiene trabajo y dice pues mira pues como no tengo trabajo me quiero dedicar a esto no sé si se ha entendido la pregunta sí 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 entiendo perfectamente es más yo que recomendaría yo a mi hija que no dejara el trabajo es decir cuando digo eso es porque se recomendaría a la persona que más quiero con lo cual a cualquier persona que me pregunte oye qué hago es que me disto esto que me encanta y voy a dejarme de trabajo de ya no dejes trabajo ni en broma es decir lo bueno de el medio digital es que te permite adaptarlo al horario que te dé la gana con lo cual mi consejo es tu trabajo que te da una tranquilidad económica vale y paralelamente empieza a desarrollar un proyecto digital sea el que sea puede ser un podcast una newsletter lo que sea formarte en algo porque quieres aprender una profesión el objetivo que te marques pero perfectamente compatible con tu vida normal y con tu trabajo porque porque le puedes dedicar el tiempo que tú creas necesario es decir hay gente que le dedica una hora al día o le puedes dedicar diez horas en fin de semana porque tu vida te lo permite yo te le dedico los sábados cuatro horas y los domingos cinco y adelanto un montón pues genial es decir cada uno tiene que ver sus circunstancias entonces no lo mismo trabajar y crear un proyecto con una tranquilidad económica que decir lo dejo todo y tengo un año de paro me invento ahora tengo un año para que esto funcione cuidado cuidado porque a lo mejor en un año no funciona que esto no es tan sencillo entonces van a venir los nervios van a venir los problemas vas a empezar a pensar porque quieres ganar más dinero rápido vas a empezar a pensar ideas que mejor no son tan acertadas y eso va a hacer que fracases fracases porque no has dado los pasos adecuados mi recomendación hacer las cosas paralelamente y si ves que te gusta lo que estás haciendo y que empieza a cuajar entonces algún día empiezas a plantearte decir oye ahora sí que dejo esto y doy el salto pero cuando tienes esa prueba hecha de que te funciona incluso de que te gusta que hay gente que hace probar algo se piensa que va a ser la bomba lo que hemos hablado antes es que yo el podcast un poco con esta idea estética buenísima la empiezas y cuando empiezas a ejecutarla te das cuenta que no es lo que esperabas o no te hace sentir también como creías o lo que sea entonces es mejor probar eso sin dejarte lo otro pues si ya puedes descartarlo en cualquier momento no hay nada mejor que probar cosas sin tener esa presión yo por ejemplo que empecé su programa de la academia empecé con esa idea es decir y además sigo con esa idea yo empecé el proyecto y es que el primer año voy a dedicar a hacer mil pruebas su primer año no voy a buscar rentabilidad voy a buscar dar con el producto marketing que se llama es decir el producto exacto que necesitan el público que me dirijo y eso va a ser un prueba un prueba de ensayo prueba de errores y lo tengo clarísimo y me leí un libro que te hablaba de eso más de cómo empezar una startup y te dice que tienes que hacer pruebas de todo es decir probar y ver que funciona y lo que no funciona cambiarlo y lo bueno de empezar es esto que como no tengo tampoco mil alumnos ahora pues me puedo pedir el lujo de ir probando de hecho supermanente de la academia ha ido evolucionando estos estos ocho meses pero ha ido evolucionando porque estoy haciendo pruebas pruebas de hoy esto gusta más o sea esto pensaba que gustaba y no vale para nada yo empecé por ejemplo cuando empecé tenía los padres que llamaba que era que más me parece una herramienta súper chula pero me parece a mí una herramienta chula luego al usuario no entonces dije hay que tener la mentalidad abierta y flexibilidad decir oye lo que te parece que bueno mejor no funciona pues quítatelo que bájate lego que no era tan buena idea y quítalo de la cabeza yo por ejemplo empecé con los padres que los padres son como tableros vale es una aplicación que bastante conocida en el sistema formativo que es como tableros entonces lo que hacía era a través de una curadora de contenidos que me ayudaba le pagaba un dinero ella curaba contenidos con las temáticas que yo pensaba que eran chulas por ejemplo copywriting los mejores contenidos de copy de la red vale de diferentes temáticas de autores tanto hacía filtración de lo mejor de la web y lo colocamos en los tableros tableros de copy pues mira aquí tienes los mejores vídeos de youtube los mejores artículos de blog los mejores podcast ya me parecía brutal o sea que yo como usuario que me hagan ese trabajo de filtración de curación y que yo vaya a mi tablero de mi tema que me guste pues el copy puede ser email lo que sea vale y que me encuentre ahí con contenidos ya filtrados que son de calidad y dije ostias toma una bollón lo voy a hacer lo hice que pasaba que no lo visitaba nadie de todos los alumnos que tenía iba uno de vez en cuando porque la gente no tenía tiempo porque decía uff yo no tengo tiempo estar mirando aquí blogs ni vídeos ni la gente muy mal de tiempo todos entonces dije vale que a mí me parece muy buena no es tan buena bueno pues vamos a cambiar bueno pues estas ideas todo esto viene a la pregunta que hacías o sea si este site project es decir este proyecto que yo tengo paralelo a mi trabajo me permite cambiar y probar porque no vivo exclusivamente de él ahora mismo sé que es un proyecto que quiero vivir pero a la vida de hoy no entonces te permite ser más flexible vivir luego más tranquilidad no me agobio si un mes me han entrado dos alumnos en vez de 10 como yo esperaba pues chico por no me agobio algo no estaremos haciendo bien que puedo hacer para mejorar eso y eso es lo que estoy haciendo ahora entonces es lo bueno de tener un trabajo que no dependes de ese proyecto pues sí pues es que bueno que te voy a contar si yo estoy en la misma no al final es que me encuentro eso que mucha gente me pues claro yo ve un poco recordando lo que has dicho hace hace como 20 minutos no de que mucha gente no no acaba de entender no lo que lo que hacemos no ayer me hizo gracia por cual otro de hace un par de días salíamos del trabajo y salía con con una persona en mi trabajo y vamos bajando al parking y me decía bueno ok cómo van tus followers y yo pensando cómo cómo van pues yo que sé cómo van pues pregúntale a ellos sabes bueno las cosas esas que hace internet no y digo ostras es que también hay que tener cierto interés no la gente como que no termina de entender lo que lo que hacemos no entonces está cuando me pasan estas cosas es como ostras tengo que ver de qué manera voy comunicando para que la gente vaya entendiendo mi propuesta de valor lo que yo estoy ofreciendo no y lo que yo y lo que yo estoy haciendo no y a veces cuando le dices a la gente no que que ganas dinero con internet con cosas estas a mucha gente le extraña no y y ojo que tú sabes bueno que yo trabajo en apple que decir que no trabajo en una empresa que digas que es la panadería de abajo que a lo mejor son trabajando personas y y no tiene internet su casa bueno no tiene internet su casa ya es demasiado no pero que que no están muy 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 con las redes sociales y tal me refiero que que trabajo en una empresa grande tecnológica y viene gente de todo tipo y en general pues todo el mundo entiende las cosas que se mueven en internet pero de vez en cuando me encuentro con cosas de estas que dices ostras y esto y esto los pocas que haces tú y esto y ganas dinero con eso no entonces como bueno también hay un proceso detrás no de de precisamente pues por tener este trabajo me puedo yo permitir retirarme muchos años grabando podcast gratis que si algún patrocino por ahí a lo mejor he ganado algo hasta que ha llegado ahora que he decidido hacer algo como más serio para empezar a ganar dinero pues de una manera más recurrente pues como has hecho tú con con ese w a no pero cuesta esto no cuesta un poquito hacerle entender a la gente no eso es lo que a mí más me cuesta también es verdad pues que bueno que a lo mejor la persona que no acaba de entenderlo pues a lo mejor no es tu público objetivo a lo mejor es una persona que no tiene ningún interés en eso entonces tampoco hay que esforzarse en hacérselo llegar a todo 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 el mundo pero bueno relacionado con esto hay una cosa de la que hemos hablado brevemente antes también que todo el mundo hasta la panadera debajo de mi casa que te acabo de hablar que sólo usa whatsapp sabe que existe que es el tema de la inteligencia artificial vale veo que últimamente estás hablando bastante de esto incluso estás haciendo ahora bueno no sé cuándo publicar esto pero estás haciendo una serie de workshops de sobre chat gpt en super brighter academy los viernes creo y también cosas con linkedin pero bueno me quiero centrar en el tema de la inteligencia artificial relacionada con la creación de contenido vale me imagino un poco la respuesta porque si no no estarías ofreciendo workshops y formaciones de esto no pero está bien usar herramientas como por ejemplo hay más no pero como chat gpt para crear contenido es decir crees que gente que se dedica a crear contenido es digamos lícito que de repente ahora pues no escribas tú los textos y te los escriba una máquina hablando claro no yo pienso que hay mucha confusión con esto es muy nuevo y es verdad que todo lo nuevo hasta que empiezas a conocerlo pues genera confusión y es verdad que también hay mucho mensaje que confunde también porque esto hoy justamente publicado el nicketing antes de empezar la entrevista una publicación que habla de eso no decir bueno estamos volviendo los locos con los proms o qué pasa aquí no es decir ya hay gente que regala 100 proms de no sé qué o el aquí tienes el prom que genera proms o sea una cosa de los proms que generan proms a mí me vuelve muy loco o sea es decir prompte a tu vida yo es que llega un momento que me tomo hasta risa dios ya se nos está moviendo locos con esto los proms y a ver hay que entender bien qué es esto vale la inteligencia de chat gpt puede ser una moda vale es probable que dentro de un tiempo dejemos de la lucha gpt y estemos hablando otras herramientas similares por ejemplo bard de web que te que ya está empezando ya en otros países y es brutal lo vamos a flipar cuando la tengamos en españa vale porque la va a integrar en chrome la va a integrar en gmail la va a incorporar en google cuando empiezas a hacer búsquedas con esto es brutal lo que va a venir en los próximos años va a ser brutal tú por ejemplo estarás leyendo en un blog un contenido y de repente habrá un formulario integrado en el blog que te dirá quieres saber algo concretamente este tema y si lo pondrás la pregunta y te va a responder en el mismo blog el mismo artículo eso ya existe eso es un plugin que ya lo ha visto funcionando y me parece una pasada si yo entró a ver información por ejemplo quiero comprar unos auriculares pongo mejores auriculares de inalámbricos veo un blog me meto ahí empiezo a leer un poco de características lo típico que hacemos ahora muchas veces cuando leemos pero dentro del artículo veo una un formulario que me dice que quieres saber algo concreto si mira es que lo necesito para esto cuál es lo que me recomendarías y de repente te responde la inteligencia artificial hostia es que ya no es un artículo escrito por alguien que está inerte es que te está respondiendo a alguien que ha buscado información también en internet por ti y te la está dando servida y todo esto va a evolucionar mucho vale te quiero decir con esto la inteligencia artificial para mí es una gran oportunidad ha venido para quedarse el chat gpt puede pasar de moda y venir otras herramientas pero lo que no va a desaparecer la inteligencia artificial y cada vez la vamos a ver más en nuestra vida en el ámbito personal que la vamos a ver integrada en muchas aplicaciones de nuestro día a día y en el ámbito profesional entonces relativo a lo profesional como creador de contenido para mí nos va a brindar muchas oportunidades no para crearte el contenido sino para utilizarla inteligentemente para ahorrarte tiempo lo puesto en el post del inquietero y yo tengo antes lo que tardaba en escribir un artículo dos días ha tardado seis horas y te aseguro que tú lees el artículo de hoy y el de y el de ahora y el de antes y no hay ninguna diferencia por lo redacto yo pero lo que sí que hago es utilizar la inteligencia artificial para todo el trabajo previo de investigación y más cosas que hago que atrás hacía manuales buscándome la vida ahora me hacen directamente la inteligencia artificial porque está hecha para eso para ayudarte si sabes utilizarla es la bomba esto como todo o sea cualquier herramienta si sabes utilizarla muy realmente compleja si sabes un robot de cocina un robot de cocina si no sabes utilizarlo pues harás espagueti y ya está ahora es masa para hacer un bizcocho y ya está pero cuando sabes utilizarlo puedes hacer barbaridades de cosas puesto lo mismo cuando dedicas horas a la herramienta dices ostras no para redactar mis textos que para mí no me gusta como redactar gpt vale porque no transmite nada pero para ayudarme a hacer mi texto me ayuda un montón ahora evidentemente con un prom solamente no lo he conseguido he conseguido probando ensayando mejor para conseguir un buen resultado de hecho tengo que hacer 10 pruebas ahora ya me quedo con la última versión y eso es lo que enseño luego en cada viernes cuelgo un vídeo donde dura 10 minutos precisamente por lo que hablábamos del tiempo no quiero que dure más de 10 minutos son píldoras oye que no te voy a contar mi vida aquí ni quiero hacerte un tutorial quiero que te enseñe una cosa muy concreta y el viernes que viene verás otra vale entonces hago grabo vídeos de 10 minutos enseñando una cosa muy específica que yo utilizo en mi día a día pero me la cuenta nadie que yo lo he utilizado entonces luego lo que hago es compartir el pro que yo he validado después de hacer un montón de pruebas este es el que funciona bien porque he hecho 50.000 pruebas y después de los resultados cuando he vuelto en la máquina este es el que funciona genial y entonces ha dado trabajo a ti no tienes estar probando y tal y son cosas muy interesantes para sacar ideas más que para escribir para sacar ideas de creación de contenido me parece muy muy interesante la herramienta entonces yo invito a que la gente pruebe porque te aseguro que cuando empiezas a probar bien dices hostia esto es una pasada es que me da ideas muy buenas te voy a poner un ejemplo hicimos un workshop en su propia tele académica que lo hago una vez al mes también que este es de construir marca personal vale entonces se llama linkedin creator y lo que estoy intentando enseñar ahí son tres sesiones que está grabada vale la sesión grabada es oye cómo crear contenido en linkedin vale vamos a hacerlo con estrategia hay mucha gente que no sabe con el que publicar a quien dirigirse en un montón de cosas no entonces digo voy a enseñarte cómo lo hago yo por si te vale y te mola y me está funcionando bien bien entonces una de las cosas que vimos es oye a ver quién interesa a tu buyer persona vale a tu público objetivo y la gente hacemos un esfuerzo para trabajar para escribir y luego compartíamos vale yo he puesto esto y hay veces que las personas creemos que hay cosas que interesan nuestra persona y nos equivocamos porque en nuestra cabecita puede pensar a veces erróneamente y pensamos que estas cosas interesan o a lo mejor no están alineadas realmente con la persona que te diriges es un error porque estás creando contenido que no está siendo tan eficaz como podría ser el otro bueno pues el gpt como no es un ser humano es una cosa objetiva que se basa en darte resultados en base a muchísima información que tiene te puede ayudar te puede servir de inspiración entonces ayer les enseñé cómo utilizar gpt para darte ideas de qué intereses y de qué dolores tiene tu público objetivo que muchas veces no has caído en ellos no has caído en ellos y dices usted es que no caído es que gpt te da datos súper importantes y los vas a utilizar bien vale a mí me pasa entonces dices mira yo como escribo para otros clientes de otros sectores y va a ver cómo coño averiguo yo esto te va a hacer un trabajo investigación que le interesa a varias personas suyo etcétera etcétera y será gpt dando las indicaciones adecuadas de la información súper útil mira esto es lo que interesa este tipo de personas y sobre estos intereses puedes crear este tipo de contenidos ese es el resumen de lo que lo que puedes hacer dices coño esto es brutal es que me ahorra mucho tiempo y además te da información bien no te da lo comprobado con sectores que yo domino y para ver si realmente era fiable y son 100% fiables y los días que esto es una pasada resumen de gestión oficial sí o sí bien el otro día lo hablaba con un compañero de trabajo que él ha estudiado los temas de cine y tal y le gusta hacer guiones y tal y yo estaba claro yo en el descanso en mi trabajo yo me llevo mi tupper como en 15 minutos y me pongo ahí a friquear con concha gpt con mi journey ahora estoy aprendiendo estas dos no y bueno y con mis cosas no y de vez en cuando pues acerca un compañero y nos ponemos a pedirle cosas no y les enseño pues bueno cosas que voy aprendiendo no y y decía tío pero no te da miedo él me decía tío es que esto por ejemplo yo si quiero preparar un guión de un de una película hostia pues es que a mí esto en qué lugar me deja y yo le dije tío pues si aprendes a utilizarlo en el mejor lugar de todos porque tienes tu experiencia más una ayuda totalmente objetiva de una herramienta que está entrenada para eso o sea que que planteó la pregunta de un poco buscando esta respuesta pero sí que es yo estoy totalmente de acuerdo contigo es decir al final la inteligencia artificial sea esta o sea la que venga en un futuro es una cosa que viene para ayudarnos y bueno si te quedas solo en que le puedes pedir dame el guión de no sé qué y lo que cojas haces un copia y pega pues bueno entonces no pero si tú ya tienes conocimiento sobre un tema y te apoyas en eso pues al final es una herramienta más al final es una herramienta más que te puede ayudar a eso es como tener un asistente de verdad o sea es como si imagina que tú tienes una idea para hacer un guión vale hablando del ejemplo el guión pero tienes alguna vaga idea sobre la temática o incluso no tienes ideas puedes utilizarlo como inspiración es decir como contratar a tres asistentes que te van a ayudar a generar ideas que de encima no les tienes que pagar porque lo hacen de gente oficial y si sabes utilizarlo bien te puede servir de inspiración que hasta el infinito es decir es que sacas ideas que en eso te hubieran ocurrido a ti nunca entonces dices joder como si tuviera un equipo trabajando conmigo pero no no hay nadie es una mente artificial entonces si lo sabes utilizar bien tienes posibilidades infinitas para mejorar tu día a día seguro como creador de contenido total y luego una cosa que que bueno que yo le digo mucha gente es gástate 20 eurillos y ponte el chat gpt plus porque es que a veces le pido cosas a la versión gratuita para todo el mundo porque mucha gente me dice si yo lo he estado probando y no está mal pero me da resultados pero no acaban de convencerme digo eso es porque no has pagado porque te da unos resultados bastante más bastante más vale pues vale no te quiero robar mucho tiempo pero tengo algunas preguntas todavía vale así que bueno yo creo creo que de momento voy a dejar aquí la parte gratuita del podcast vale y ahora vamos a la parte premium o sea que bueno pues si estás escuchando este podcast y te está gustando lo que nos está costando jose pues te animo a que te suscribas a contenido ninja dejar el enlace en la descripción del podcast y también pues mira como nos estamos grabando en vídeo creo que lo subiera a youtube también con tu permiso y nada dicho esto pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el dojo si sigues y si no pues nada pues te quedas aquí y con lo aprendido yo creo que hemos aprendido un montón de cosas ya